Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com y de triunfacontublog.com y en este vídeo tutorial voy a darte 7 consejos para elegir tu nombre de dominio, ya sea de marca personal o de empresa. Aquí tienes estos 7 consejos. Lo primero, podemos elegir nuestro nombre y apellido .com, es lo que yo recomiendo. Si no tenemos el .com, podríamos buscar otras alternativas como el .es para España, etc. o el .net. Si no, yo recomiendo el poner algo como soyborjagirón.com para marca personal. El dominio debe ser corto, debe ser corto y debe ser fácil de recordar. Por tanto, no pongas palabras raras. Se pueden poner, por ejemplo, tenemos casos como Google, como Yahoo, como hay muchísimos ejemplos de empresas que utilizan nombres raros, difíciles de recordar en otros idiomas. Pero, en principio, yo recomiendo poner un nombre sencillo de utilizar y de recordar y de escribir. Palabras clave para SEO. En algunos casos, es recomendable o puedes probar también a elegir un nombre de dominio en el que utilices algunas palabras optimizadas para SEO, como vuelosbaratos.com, como triunfacontublog.com, etc. Aquí depende de la estrategia que tengas. Tu nombre y apellido .com, yo lo elegiría siempre. Y luego, para algún otro dominio, para algún otro proyecto, podrías crear un dominio específico para este otro proyecto. Para tu empresa, también. Si tienes ya la empresa creada, pues intenta crear el nombre de la empresa .com. Si la vas a crear y estás aquí pensando en qué nombre de empresa darle, qué nombre de dominio, qué nombre de redes sociales, de nuevo, algo sencillo, una o dos palabras, suele ser lo recomendable con un .com. Intenta ser original y si está acogido, intenta cambiarlo. Si exactamente tienes que coger ese dominio, pero ya está acogido, .net, .org, etc. O darle un toque como el soy, etc. para que sea un poco distintivo, pero siga estando presente en nuestra marca. No pongas nombres de marcas de otras empresas. No pongas camisetas .com, camisetas .com, muñecas .com, muñecas .com o lo que sea, porque al final esas marcas nos pueden decir que esa marca está registrada y nos pueden quitar el dominio. No obstante, si revisa en Google si hay otras empresas que están utilizando ese tipo de nombres en el dominio, porque obviamente el nombre de dominio es un factor bastante importante y bastante de bastante peso para el SEO, pero no es el más importante, que no sea lo único que te guíe. Sí que obviamente puede tener un factor más de peso a la larga, pero no es lo más importante. Como digo, lo importante está en el contenido, en los artículos que escribimos, en los enlaces de valor. Hay muchísimos otros factores, pero hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, no pongas marcas, pero si quieres, si revisas que otras empresas o otros sectores, otros nichos están utilizando estas marcas, puedes arriesgarte a sabiendas que en algún momento te pueden quitar el dominio. El idioma es muy importante. Si te diriges a un público en español, habla o escribe solo en español, no intentes mezclar palabras en inglés, en plan éxito, succes, no sé qué, o cosas, palabras que estén en inglés para que quedes más guay, porque luego la gente y Google va a entender que a lo mejor estás mezclando inglés y español. Google lo entiende, lo acaba entendiendo, pero a la hora de escribirlo, a la hora de buscarlo, va a ser un poco más complicado. Así que te recomiendo, para evitar posibles errores, utilizar tu idioma nativo, en este caso español, si estás viendo este vídeo. Así que, bueno. Pero, bueno, de nuevo, si tu marca es inglés o tiene un nombre inglés súper cool, no sé qué, puedes ponerlo también. El nombre de dominio no es lo más importante, pero sí que hay que tener en cuenta que a la hora de que la mente lo recuerde, sí que es algo importante. Y si no tienes el potencial de Google, de Yahoo, de estas empresas que tienen nombres raros, pero que al final te acostumbras a ellas, pues va a ser más complicado. No utilices señas, caracteres extraños, guiones bajos, ni todas estas cosas. Al igual que en redes sociales, los guiones bajos ya implican tener que poner ahí la tecla Shift o la tecla Control, otras teclas que al final hace que sea más complicado. Y la tecla Añe no está en muchos teclados. Si te vas a cualquier sitio fuera de España, la tecla Añe no va a estar y por tanto va a costar escribirlo a la hora de expandir tu negocio o tu marca o que sea más fácil y accesible desde otros países. Por tanto, el tema de la Añe, para solucionarlo, puedes poner una redirección. Por ejemplo, si tienes el dominio España.com, puedes comprar España.com y Spana.com y redirigir todo a Spana.com de forma que pueda ser accesible desde todos los sitios. Y por último, haz una encuesta. Pregunta a amigos, familiares, no lo pongas público porque al final te van a comprar el dominio antes que tú, pero sí que puedes hacer una encuesta, conocidos, familiares, grupos privados, WhatsApp, para ver cuál es el que más gusta a la gente. Puedes mandar un email, también a algún grupo particular o en algún grupo de mastermind. Hasta aquí, espero que te haya solucionado o te haya ayudado alguno de estos puntos a la hora de elegir tu nombre de dominio. Recuerda que tienes más y paso a paso a la hora de comprar, montar tu propio negocio online desde triunfacontublog.com, ahí tienes el método paso a paso, o desde borjagiron.com, que es mi blog de marca personal, donde te hablo sobre SEO, marketing digital, emprendimiento y un poquito también de cualquier cosa que se me ocurra. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por compartir y por darle a me gusta. ¡Hasta pronto!